Pues esto se desarma ¡Ah! ¡Ah! ¡Xilve! ¡Oh! ¡Xilve! ¡Ah! Me cago en la puta, me mato, me mato He bajado la... Me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta, me cago en la puta